Ok, buenos días, buenos días. Estamos hoy haciendo a esta hora de break, de esta hora de tranquilidad. Estamos aprovechando para hacer un recap de lo que sucedió en la mañana, ver los errores, ver los aciertos. La mañana queda positiva para mí, para los traders que están conmigo aquí, queda positiva, pero esto es una mañana prácticamente sin pena ni gloria, ¿no? 0.68 milibitcoins con un riesgo máximo de 5 milibitcoins al día, es un poquito más de 0.10 R, ¿no? Puede haber sido un día de 2 a 3 milibitcoins perfectamente. Y estamos viendo y estamos conversando de lo que fue la acción de precio en la mañana para revisar qué se hizo bien, qué se hizo mal, ¿ok? Esta mañana la vela de apertura tiene una pepita roja acá que es curioso porque en nuestro sistema de indicadores, cuando el Magdi Platinum me da una pepita roja aquí arriba, aquí abajo, significa, para mí, significa, hey, alerta, ¿ok? Alerta. Cuando la pepita roja se prende aquí es alerta. ¿Qué significa estar alerta acá? Significa que la vela de apertura puede entregarme el power bar que yo estoy buscando para mi entrada de momentum, que es la entrada de la apertura. Esas entradas son normalmente velas de ignición originadas en el 200MA, ¿ok? Esa entrada debería, por plan, y vamos a escribirlo acá, vamos a escribirlo, cuando la vela de ignición se origina en el 200MA, ¿verdad? Y está congruente con el seco del día, esa entrada corresponde a una R por 3 de riesgo. Yo para el día tengo dos R por 3, ¿verdad? Bueno, esa entrada tiene una R asignada, debe tener una R asignada. Entonces, fíjense, mientras que la vela se empieza a formar, inmediatamente lo que tenemos que hacer es agarrar una rayita de estas rojas y ponerla en el máximo de esa vela. ¿Para qué es importante ponerla en el máximo de esa vela? Porque esa vela mentalmente me da el stop, que voy a medir al momento de que la vela forme el mínimo, o el cierre donde haya cerrado. Entonces, fíjense, la vela se empezó a desarrollar, tenía buena cara, ¿verdad? Buena cara, buena cara, buena cara, aquí se volvió un poquito, después vuelve la cara, buena cara, buena cara, buena cara, se está cerrando. Fueron 10 segundos para cerrar la vela. Escúcheme bien lo que les voy a decir, porque en el intradía, en la apertura, esto ocurre con mucha velocidad, muy rápido. Entonces, faltan 10 o 15 segundos. Nosotros tenemos el bar timer aquí, mirenlo, bar timer. Faltan 10 o 15 segundos para que termine esa vela. ¿Qué va a hacer usted en esos 10 o 15 segundos? Calcular y poner aquí en su trading, calcular el tamaño del lote. Entonces, en el momento en que esta vela ya va a cerrar, yo voy en 23 por 36, llevo 13 puntos. En ese momento ya yo puedo medir el riesgo con 13. No sé cuál va a ser el mínimo, pero ya puedo medir el riesgo con 13 o con 15 puntos. Yo lo hago con 15 en este caso. Y digo, ¿cuál es el riesgo por qué que le voy a asignar? 25 dólares. ¿Y cuánto mide la vela? Vamos a medirle en 15, pues. Puedo ponerle 1.66 contratos. Entonces, yo aquí puedo decir 1.6. No puedo hacer 1.66, pero puedo hacer 1.6. Lo pongo aquí, ojo, lo pongo aquí y me preparo para apretar el gatillo en el instante en el que la vela tome el mínimo de esa vela, que es 6. En el momento que la segunda vela, aquí lamentablemente, señores, escúchame lo que les voy a decir. Aquí lamentablemente, en la apertura, no me puedo dar el lujo de esperar vela terminada. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, verdad? Puede ser que el mínimo de la vela de ignición sea tomado en los primeros 5 segundos de la vela 2. Y la vela es de 2 minutos. ¿Y yo saben qué tengo que hacer? Tengo que tomarlo. En el momento en que veamos un print, un print, tocando el mínimo de esa vela, en ese instante, ya con el tamaño que puse y que resultó el cálculo que hice durante los primeros minutos, en ese momento, aprieto el botón sell e inmediatamente que venda, agarro la línea y pongo el stop aquí arriba. Y ahí, en ese momento, deja de funcionar el programa o la regla de entrada. Ya se cumplió. Ya el señor ejecutor cumplió su regla. Y en ese momento, el señor ejecutor entrega, la regla de entrada se la entrega al señor gerente de posiciones. Y el señor gerente de posiciones, ¿qué hace? El señor gerente de posiciones va a salir con la mitad de lo que le dieron, es decir, 0.8. ¿Ok? Entonces usted pone aquí 0.8. Y apenas esto se empieza a mover, usted agarra su botón del mouse y va poniendo, aquí en el menú de trading, va poniendo el buy stop de 0.80. Y lo va poniendo bar by bar. Cuando finaliza la primera vela, el stop de ese 0.80 va aquí y el stop global va aquí arriba. ¿Ok? Cuando finaliza la segunda vela, este stop va aquí y el stop global va aquí con el 8 ya. Cuando finaliza la tercera vela, el stop global va aquí. Cuando finaliza la cuarta vela, el stop global va aquí. Cuando finaliza la quinta vela, el stop, perdón, marcial, voy con la mitad del lote, va aquí. El otro va aquí al lado. Vamos a poner los dos para que se pueda, para que podamos ver los dos. Trading by stop 0.80. ¿Ok? Y ubico el otro va por aquí. Ahí van los dos. Ahí van los dos. La siguiente vela arranca y da nueva entrada. No agrego ni hago nada. Simplemente voy bajando mi stop. Y el otro stop aquí con el 8. ¿Quién está actuando en este momento, señores? ¿El ejecutor o el gerente? El gerente. El ejecutor ya hizo su trabajo. Aquí va el gerente de posiciones. Si estuviéramos hablando de un robot de trading, el robot que hizo la entrada y a ese algoritmo dejó operar y le pasó la rutina al robot que va gerenciando la posición. Y en nuestra metodología la gerencia de posiciones va mitad barba y bar, mitad con la pérdida del 8.000. El barba y bar sale aquí, mírenlo. Cuando esta vela verde toma el máximo de esta. Aquí en el barba y bar, igual que hicimos en la entrada, no esperamos finalización de la vela. No esperamos finalización de la vela. En este barba y bar apenas nos toman el mínimo, piquetes al máximo, salimos de la mitad, se forma esta vela, la siguiente toma el promedio y baja a que usted tiene que definir si ese átomo del promedio lo sacaba. Probablemente lo sacaba porque venía de un rally, ¿no ven? Probablemente lo sacaba. Posiblemente en su regla usted dice no me importa que me saque, yo espero vela cerrada. Ese es su plan. ¿Ok? Si esta vela hubiera cerrado como elefante aquí verde, su plan le dice si cerró como elefante verde en zona de violación, sáquelo. Pero si usted esperaba con vela cerrada, esta vela se devolvió y seguía en posición. Y va arrastrando, vamos a quitar esta orden de acá. Y vamos arrastrando la de... Vamos arrastrando esta ahora. Y esta va con el 8, ojo, esta va con el 8. Va con el 8. Va con el 8. Vamos bajando. Aquí viene una vela hacia arriba y trata de tomar el 8. ¿Lo toma? No lo toma. Seguimos en posición. En inición bajista. Y posiblemente en esta inición bajista. Fíjense que esta inición bajista, cuando hace esta vela verde, ya usted no se deja de quitar esto al margen del 8. Hay momentos en los que el plan de trading, ¿cómo se llama? La herramienta de trading stock. Usted debe proteger el terreno ganado. Olvídese ya aquí, en una vela como esta. Olvídese el promedio ya. Protege esa vela. Y entonces saldría barba y vara en esta. Pero fíjense dónde muere la posición y dónde murió la posición mía en realidad. Mi posición, ojo, por un error. Yo estaba esta mañana cumpliendo el plan, pero por un error mío estaba vigilando el gráfico en M1. Y en M1 me sacó el trading stock me saca en este barba y barba. ¿Lo ven? Aquí me saca el trading stock. Pero porque cometí el error de estar viendo M1 cuando debía estar gerenciando en M2. ¿Comprenden? Salí ahí. El trade debió desarrollarse más. Y el otro error que cometí es que no asigné el riesgo correcto. Yo tenía que asignar 1.8 contratos y asigné solamente 0.50. ¿Ok? 0.50. Entonces, ahí hubo un error también. Y ese error surge de racionalizar la entrada. Racionalizar la entrada significa la entrada está aquí, pero ¿qué pasa? Que estoy en estos dos pibos, puede ser un doble piso, aquí hay congestión, el cuarto fantástico está por aquí metido, me van a emboscar, está ahí para... ¿Eso lo piensa? ¿Ni esa fracción de esa bala de dos minutos tiene para usted decir aquí está mi regla y quiero entrar? Y en estos momentos, señores, tenemos que aprender a operar como un robot. Esta entrada tiene que ser autómata y sin dudar. Se devolvió, bueno, perdimos una report trade, tenemos uno, usted dirá, usted decide, lo dejo así hasta mañana o voy a tratar de aprovechar otro trade. ¿Ok? Usted decide, eso es lo que usted tiene que decidir. Entonces, la sesión de hoy, el primer movimiento fue muy bueno, si en esta zona no producía el AR, el target de ganancia diario, en esta zona seguramente lo producía. Y luego se formó un sell setup interesante en M3, ¿no? Ya después hablaremos de las reglas de manejo de posiciones. Hoy estuvimos, antes de hacer esta grabación, estuvimos conversando un poquito y a veces la acción de precios es tan errática que nos hace sentir que entramos y no logramos agarrar la tendencia y nos salimos muy rápido, una cola me sacó, etcétera. Y bueno, para eso, para eso la recomendación es poner las reglas y poner el rango, determinar el rango en el que voy a operar y ser estricto, trabajar sobre velas terminadas en ese rango de tiempo y tomar las decisiones con base a las reglas. ¿Ok? Bueno, dejamos la grabación hasta acá. Esta va como la elección del día para el canal de YouTube y ahora esperaremos a ver qué nos trae la sesión de la tarde. Los índices están consolidándose en el mínimo del día. Es posible que tengamos un movimiento de continuación. El Dow Jones está prácticamente amenazando ya, es un hecho que estemos retesteando hoy o mañana este 200M a diario y que se produzca algo como esto que se produjo acá, ¿no? Así que, por ahora, esta es la zona objetivo de este movimiento bajista. Vamos a seguir observando volvemos al Training Room. Estén pendientes los que van a ver este video por YouTube. Volvemos al Training Room a las 2 horas, 2 de la tarde hora de Nueva York. Nos vemos de nuevo en el streaming. Un abrazo para todos. Seguimos aquí, muchachos.